¿Te sientas aquí, por la vista? Aún no me has dado un destino. Es porque no tengo uno. ¿Cómo estás? Solo otro día en la oficina. Disculpa por lo de antes. Me pasé. Estoy frustrado por lo de... igual que todos. No eres el único que le importa. Lo sé. Tienes razón. Las cosas que espero de ti... de un modo soy peor que Albeus. Nadie me obliga a hacer nada. Me aproveché. Cuando se trata de Daisy... es joven. A veces lo olvido. Y por lo que Fitz Simons dijeron... esa infección solo aumenta los sentimientos que ya tiene. Daisy siempre quiso una familia. Una conexión. Creí que podía dársela con S.H.I.E.L.D. ¿Phil? ¿No eres su padre? No. Pero es lo más cercano que tengo a una hija. Señor. Me dijo que buscar actividad sísmica inusual. Encontramos... ¿Dónde? Dakota del Sur. Buscan los supuestos inhumanos. Realmente eres un bastardo, Terco. Por eso nos llevamos tan bien. En serio, estoy bien. Ni siquiera duele. Revisen el perímetro. Tomaré el punto. Desenterraron algo. Nos perseguimos la maldita cola. ¿Colson? Liberen el área. Está llena de explosivos. Hay que salir de aquí. No hay tiempo. ¡Pues entra! ¿Cuándo lo...? Creí que sería genial que el director de S.H.I.E.L.D. tuviera un escudo. Fitz también y... Qué útil. Ok. La pierna duele un poco. Deberás conseguir una cibernética. Muy pronto. Bounce. Bounce.